Ante la denuncia hecha por ambientalistas de la región sobre el derrame de crudo ocurrido en el mes de febrero en bloque Lizama, ubicado en el Bajo San Vicente de Chucurí, la estatal petrolera Ecopetrol se pronunció. La empresa informó que las actividades de recolección de hidrocarburo en el evento de la estación satélite de Lizama registrado el 19 de febrero alcanzaron el 100% de limpieza el pasado 22 del mismo mes. Tres días después, para ello se dispusieron siete cuadrillas de trabajadores con mano de obra local. De igual forma, aseguran que se logró el 100% de la recolección del material vegetal impregnado que se encontraba en el sitio. Este trabajo se realizó con la participación de cinco cuadrillas. Esta semana continuarán las actividades de limpieza detallada de raíces de árboles y la verificación mediante sondeos manuales de la limpieza de toda el área.